¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un videíto. Va a ser... Me voy a maquillar aquí con ustedes nada producido... Eso espero. No, mejor no digo nada producido porque voy a terminar toda colorida. Ya, sí, 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 ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé cómo soy. Pero pues aparte quiero platicar un ratito con ustedes, echar el chisme, a ver cómo se sienten y todo eso. Y pues vamos a comenzar, chicas. Y quiero usar productos que a lo mejor ya tenía ratito que no utilizaba. Ya ven que de repente así como que nos agarra como un... ¡Ah, no! Ya me acordé, ya me acordé. Ya ven que no voy a quedar natural. Ayer compré estos delineadores. Fíjense, los enseño. Neón. Eran estos. Sí, estos delineadores neón. Miren. Se los compré a una tienda... Bueno, es una chica que vende maquillaje por aquí por donde yo vivo. Y me los dio, si no mal recuerdo, en $30 pesos cada uno, pero son neón. Y este... Y pues es lo que quiero utilizar. Voy a usar este de Maybelline. ¡Ay, me puse de manga larga y muero de calor! Es un... Es el primer de Maybelline. Pues les digo que quería platicar un ratito aquí con ustedes, chicas. Hoy es día miércoles. Estamos a... ¿Qué estamos hoy? Déjenme ver. Estamos a 24. Ah, día de San Juan Bautista. Ahora no se festejó nada. Allá donde, en el pueblito, donde... En el pueblo donde yo crecí. San Juan, pero bueno. Este... Y hoy es un día después, chicas, del sismo que pasó. Las que me siguen desde hace tiempo, saben que... Este... Una de las razones por las que a mí me dio ansiedad por tres años... Ay, este chungo como que no... Nada más no me gusta. Es porque... Este... Pasé el sismo del 2017... Exactamente en la colonia... En la colonia... En la calle de Álvaro Obregón. Y fue algo muy... Fue muy traumático. Y de ahí me empezó la ansiedad, chicas. Entonces... Pues... Tenía, no sé... Varios meses... No sé si ya perdí la cuenta. Si tres o cuatro meses... Que no salía a la Ciudad de México. Me voy a poner corrector, pero no me voy a poner los mismos de siempre. Para variarle, como les digo, un poquito. Voy a usar... El verde voy a usar este. Este... De Wet n' Wild. Es de estos... Cushions... O como le llaman. Este... Y... Ayer me dice mi esposo... Bueno, ya lo tenemos planeado, ¿no? Según es verde, está bien clarito. Me dice... Este flaca, el martes me acompañas? Tengo que hacer unos trámites. Y le dije... Sí, ¿a dónde? Y me dijo... Es ahí por Revolución. Y yo le dije... Sí, te acompaño. Le dije... Incluso yo también tengo que ir a... A... Por allá. Le dije para... Me quiero dar una vuelta al centro para ver si las tiendas pues ya están abriendo o qué cosa, ¿no? Y me dijo... Bueno, sí. Y... Bueno, pues el chiste es que ayer nos paramos temprano. Como naranja voy a usar este de... De... City Color. Nos paramos temprano y me dice... Este... Ya nos arreglamos y nos fuimos, ¿no? Pero... Ahorita por lo de la pandemia al edificio donde él iba... A mí no me dejaraban entrar. Entonces me dijo... Flaca, te vas a tener que esperar afuera. Le dije... Sí, no te preocupes, no pasa nada. Le dije... Este... Yo me espero ahí afuera, ¿no? No, no pasa nada. Bueno, pues el chiste es que llegamos ahí a su cita. Tenía la cita a las 10. Llegamos puntuales y ya me dice... Aquí, espérame. Sí, me senté porque había más señoras afuera. Pues esperando a sus esposos, ¿no? Le dije... Sí, aquí me espero. Bueno, pero enfrente de donde va mi esposo a hacer los trámites... Está el edificio de... Que le llaman el Ave Fénix. Bueno, no es el edificio, más bien. Es la estación de bomberos del Ave Fénix. Este... Me voy a poner esta. A ver si no me queda muy oscura. Es de Urban Decay, que la compré y la verdad no me gusta. Eh... Bueno. El chiste es que... Eh... Ahí está, ¿no? Y de repente yo estaba ahí afuera... Y... Empecé a escuchar que sonaba la alarma... La alerta sísmica de los bomberos. Pero... Muy fuerte. Y de repente, después de que empezó a sonar, decía... Alerta sísmica, alerta sísmica. Y yo dije, ¿qué? No es cierto. Y le mandé en eso un WhatsApp a Miguel y le dije... Está temblando. Yo pensé que ya estaba temblando. Pero yo dije, ay, pues está leve. No siento nada, ¿no? Entonces, eh... Pues me empezó a entrar el pánico por lo que viví en el 2017 y todo eso. Y de repente, chicas, me dicen las personas que estaban ahí. Me dicen, ven, hazte para acá. Y ya me hice para... Hacia la avenida. Ahora sí que hacia la avenida. Y de repente que empieza el movimiento, chicas. Y cuando empezó el movimiento, pues yo me preocupé mucho. Porque dije, Miguel está ahí adentro del edificio. Y pues creo que estaba hasta el sexto piso, algo así. Y... Este... No, no sé, chicas. Fue algo bien feo que dije... O sea, lo primero que pensé fue en él, ¿no? Fue en él porque dije, bueno, yo estoy aquí, pero él está ahí adentro. ¿Y quién lo va a ayudar? Y así... Y no se volteó. Y ya venía él bajando las escaleras. Como del estacionamiento. Y ¡ay! Ya. Respiré, chicas. Y de repente, cuando él llega a la calle, me dice, Flaca, ¿estás bien? No, se empezó a mover la tierra, chicas. Igual que el del 2017. ¡Ay! Igual, igual así de feo. Y... Pues ya saben, entré en pánico. Y él me decía, tranquila, no pasa nada. Y yo, no puede ser otra vez. O sea, mi peor miedo. Regresó y así, ¿no? Entonces... Duró. Yo siento que duró, chicas, muchísimo. Me voy a poner este de Wet n Wild. Es un corrector que casi no uso porque siento que el tono no me agrada. No me va. Este... Y... Y ella me dijo, cálmate, cálmate. Pero, de verdad, hay... Pues toda la gente del edificio empezó a evacuar. Y... Las chavas igual llorando así. Decían, no puede ser otra vez. Todo se movía. Todos los... Los semáforos, todos... Un edificio que está enfrente. Sentía que se iba a caer. Ay, no, muy feo. Y yo sentí, chicas, como que duró una eternidad. De verdad. Y... Este... Y no... En ese momento lo único, como yo... Después de que saliéramos de ese trámite, iba yo a ir a ver... Iba a ver a mi hijo. Nos quedamos de ver porque íbamos a ir a comprar unas cosas para él. Y lo primero que me acordé, pues, fue que me quedé de ver con él, ¿no? Entonces, este... Luego, luego le marqué. No servían las líneas. Le tuve que marcar por WhatsApp. Le dije, hijo, ¿sabes qué? Le dije, ya no te vengas porque está temblando. Y como él iba a tomar el metro, pues, ustedes saben que cuando tiembla, pues se queda parada el metro. Y yo temía eso, así. Pero seguía temblando mientras yo estaba hablando y todo eso. Pero, pues, yo llorando y así bien feo. A ver si para qué les dejo unas imágenes de mi Instagram que... Ya después de que... Que... Que grabé. Este... Y ya, Miguel, tranquila, me decía. Y ya mi hijo me decía, mamá, tranquila, no pasa nada. Y yo, no, 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 ya no te vengas. Así es... Mi temor es más grande, pues, era que mi hijo llegara, ¿no? Voy a usar este de Wet n Wild también. Es de Cushion, igual. Y este... Me dice, mamá, aquí yo no sentí nada. Pero él viene del Estado de México. Entonces me dice, yo no sentí nada. Mamá, le dije, no, hijo. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, no te vengas. Y me dijo, tranquila, no pasa nada. Ay. Tiene un buen que nos haga este. Y se ve bonito. Entonces, este... Ya las chavas, pues, a todas las chavas, trataron de calmarlas. Y aparte, como les digo, que enfrente están los bomberos. Pues, enseguidita, los bomberos salieron hechos la... Hechos... La torre, ¿no? Iba a decir otra palabra fuerte. Entonces, este... No, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Ha de haber pasado algo muy feo como la otra vez. Perdón que me haga así, pero... Es que acá tengo el espejo grande. Y ya me dice mi esposo, pues, yo creo que sí. Pero, pues, no... No podíamos entrar al edificio, ¿no? Hasta que... Hasta que lo revisaran. Pero yo les estoy diciendo esto así en... Rápido. Ay, creo que me hice la nariz chueca. Pero, o sea, la verdad es que fueron momentos muy feos. Y yo, como le digo a Miguel, otra vez le dije, o sea, tanto tiempo sin salir. Y el día que salgo, se le ocurre a la tierra moverse. O sea... Y, pues, luego, luego, cuando... Este... Acabó el sismo, mis hermanas me empezaron a mandar whatsapp. Porque ellas pensaban que yo estaba aquí sola en la casa. Y ya, este... Que, ¿cómo estaba? Y así les dije, pues, bien. Y ya les dije, no, no estaba yo sola. Les dije, no, no estaba yo sola en la casa. Les dije, ando acá por revolución. Y, pues, mi mamá se puso... Pues, me regañó. Me dijo, pero, ¿por qué? Le dije, ay, pues, yo no iba... Yo que iba a saber, ¿no? Que iba a temblar. Pues, ya me dijo, mamá, pues, sí, tienes razón. Entonces, este... Pues, sí, todos nos espantamos, chicas. Pero, sobre todo... Ay, les digo que no me gusta esa base. Porque no se asienta. Se queda toda rayada en la piel. Porque, pues, por lo que ya habíamos pasado años atrás. Y por eso, chicas, yo empecé con lo que son los ataques de ansiedad. Entonces, ya Miguel, pues, me decía, cálmate, así. Y les hice algunas historias en mi Instagram. Y me decían algunas que me tranquilizara. Que... Una me dijo que no fuera a tomar agua. Y así, consejos, ¿no? Así, pero yo... Se los juro que en ese momento yo nada más pensaba en mi hijo. Ay. Porque yo dije, pues... Yo no quiero que él se vaya a venir. Y le agarro otra vez en el metro. Y, ay, no. O sea, yo pensaba eso, chicas. O dije, yo sé que él está en donde no se siente. Pues, que no le pase nada, ¿no? Pero, pues, aquí yo sé que sí se siente. Y yo decía, no, no, no. Mejor ya, regrésate. Y me dijo, no, mamá. Te tengo que ir a ver. ¿Cómo crees? Y así. Pues, así fue mi día de ayer, chicas. ¿Cómo ven? Ay. Sí me gusta este para dar contorno. Miren. No es que como que se pega y ya está bien difícil de despegarlo. Este. Y, pues, ya, chicas. El chiste es que así estuvo. Y después nos empezaron a decir que se había caído un edificio de Tlalpan. Y yo, ay, no, Dios mío. O sea, de verdad que está bien. Estuvo muy, muy feo ayer. O sea, pero, sobre todo, chicas. Creo que ya estamos bien desciscados, alterados de todo lo que nos ha estado pasando. Ya. O sea. Ya creo que entre el virus. Este, los. Ahora sí que los temblores. No, 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 no. Ya. O sea, como dice mi esposo. Ya todo mundo está bien. Pues sí, bien mal de los nervios. Así le digo, pues no es para más. Y mi esposo la otra vez que tembló. Él no lo sintió porque él estaba en un sótano. Estaba por Seú. Entonces dice que por allá no se sintió. Y cuando yo le platicaba de lo que yo había visto, de lo que yo había sentido, la verdad siento que a veces me decía, o sea, como que me decía, estás exagerando. Así porque yo le decía, es que se movieron, se movía el piso. En el del 2017 yo le decía, el piso se hacía como si fuera agua, como olas, así. Y sí me escuchaba, pero a la vez yo como que sentía que él me decía, ay no, no seas exagerada. Así me explicó, aunque no me lo decía, ¿no? Y ayer que lo vivió, me dijo, no manches. Me dijo, la verdad. Me dijo, no puedo creer lo que vi. Le dije, ya ves. Le dije, y eso, que el de ayer, ay. Me puse este polvo de Adara. Ya ni les dije. Bueno, el chiste es que me dijo, no, me dijo la verdad. Estoy impresionado. Me dijo, no pensé que de verdad esto se viera así, se sintiera. Dice, la verdad no, pues no, yo la vez pasada no lo viví. Y pensé que a veces, pues, eras como un poco alarmante. Y dice, y ahora que lo viví. Dice, no, 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 no lo podía creer. Le dije, ya ves. Voy a usar este que tiene mucho que no uso, que es de Maybelline. Le dije, ya ves, para que a la otra me creas y no me digas así como que, qué exagerada. Así. Aunque no me lo dijo, pero yo lo sentía, ¿no? Entonces ya, este, también se espantó muchísimo también. Porque pues nunca, nunca había pasado él algo así, ¿no? Y este, pero ay, no sé, no sé si estoy salada, no sé qué pasa, pero, o sea, tres meses y tanto en no salir. Y de repente, de repente el día que salgo, el día que tiembla. Pues sí, hermosa, sí. La verdad, estos días, déjenme usar un rubor que tenga mucho que no he usado. La verdad, estos días han sido días bien complicados para todos. A ver, voy a usar este de NYX. No me gusta mucho el color. Aparte, miren, no, ay, ahora sí lo pude abrir rápido. Este, han sido días bien complicados para todos. Y luego pasa esto, chicas, no, pues peor. Ya le digo a Miguel, ya la verdad ni me dan ganas de salir a ningún lado, ya no, ya. Ahora sí que ya quedé toda ciscada. Ay, está bien pigmentado. Pero se ve bonito. Cámara no se ve como tan pigmentado, pero aquí sí. Y el contorno también. Y entre una cosa y otra, y entre... Ay, no. Pero pues sí, hermosas. Pero les digo, les quería platicar. Aunque la verdad estoy... Voy a usar este iluminador de Wet n Wild que también tenía mucho que no uso. También estoy, pues, contenta porque, como me dicen varias personas, pues fue también como una prueba que Dios te puso para ver si ya estaba como un poco superado eso del sismo y de tu ansiedad y de que ya no te da la ansiedad por el sismo como del 2017. Y pues lo pensé por ese lado y dije, pues igual y sí. Igual y Dios me dijo, ahora te voy a dar esta prueba. A ver si aún te pones mal. Y gracias a Dios sí llegué porque de ahí todavía pues nos quedamos a hacer unos trámites. Todavía tuvimos que hacer unas cosas con mi hijo y así. Este, ya llegamos aquí tarde. Y pues la verdad yo dije... Pues la verdad yo lo vi ya por ese lado y dije, pues igual y tienen razón. Voy a usar esta pomadita de L.A. Este, luego, luego que les digo que las líneas se desocuparon, empecé a marcar a todos, a mandar mensajes. Y luego pues tengo varias amigas que son seguidoras, que las considero mis amigas. Por ejemplo, que están en Oaxaca y pues mi mamá está en Veracruz. Entonces dije, si nosotros lo sentimos gacho, yo creo que pues allá estuvo peor porque pues allá fue el epicentro, ¿no? Pero pues mi mamá, gracias a Dios, donde vive, pues no hay así como riesgo de que se le vaya a caer a algo, me explico, o así. Además, pues hay mucho espacio. Es que esta me gusta, pero siento que me queda clara. Ahorita la voy a oscurecer. Este, y por ese lado estaba tranquila, pero ay no, sí. Fíjense, en el Estado de México, en Naucalpan, donde viven mis hermanas, casi nunca se siente ahí los sismos. Es más, nunca se ha sentido un sismo ahí que yo haya percatado. Y ahora mis hermanas luego, luego me dijeron, oye, que tembló horrible. Luego, luego me hablaron que dónde estaba y así. Y pues, entonces le digo a Miguel, le digo, no inventes. Le dije, pues entonces ahora sí. Estuvo fuerte y pues no sabíamos de cuánto había sido porque pues estábamos en la calle, ¿sí? Ya hasta que me metí a Facebook, empezaron a decir que fue de 7.5. Primero decían que de 7.1, luego que no, que fue de 7.5. Y le digo a Miguel, pues sí, estuvo fuerte. Ay, aquí está la otra, miren. Este, estas me gustan mucho. Lo malo que esta marca ya casi no se consigue. Aquí en... En el centro. Ah, y luego, chicas, fui al centro a darme una vuelta después de eso. No, aparte porque necesitaba yo verificar unas cosas. Y, este... Pues también para darme una vuelta a ver si las tiendas del centro ya están abiertas. Y la mayoría está trabajando a puerta cerrada. O sea, haces como tu pedido en línea o en sus páginas. Ya se oscureció un poquito. Y después lo vas a recoger. Y yo quería ir con las chicas de Boo. Que están ahí en moneda. Y las policías bien, súper, este... Mal... Geniudas. No sé cómo decirle. Para que no se escuche feo. Pero... Con un genio así. Decía que nada. Así, bien grosera. Este... No sé, muy feo. Y pues ya me conformé y ya. No fui ahí, pero... Sé que las chicas de Boo están así abriendo puerta... Bueno, están trabajando, perdón. A puerta cerrada. O sea, tú les encargas tus cosas. Y... Por Whatsapp y así. Y ya los vas a recoger. Pero... Pues yo no tuve éxito. Y no pude. Solamente voy a poner tantitas... Ay, ya las moví. Perdónenme. Ya saben que este no es un tutorial. Es más una charla. Voy a poner sombra de esta paleta de Ruth. ¿Ve esta? Esta... Que está aquí. Esta rosita. Ahora solo quiero poner un color. Este... Y me di vueltas por todas las calles. Para ver dónde... Pues si ya habían abierto las tiendas... Que más compramos en el centro. Y... Eso fue lo que me percaté. Que la mayoría de las tiendas... Están así trabajando a puerta cerrada. Ya encargas y te... Te... Te dicen que día vayas. Y ya nada más tocas. Y dices que vas por tu pedido. Pero... Si hay que tener como mucho cuidado. Porque si los polis como que te ven o así. Como si estuvieras robando. Pues si está un poquito complicado eso. Y la verdad chicas. Yo bien les pude... Les puedo decir de... Si ya ve. Súrtete aquí. Súrtete allá. Ya no pasa nada. Pero... Híjole. Yo la verdad no soy de la idea de arriesgarlas a ustedes. Porque... Pues una por la pandemia ¿no? O sea yo no por hacer un video y que tenga vistas. Las voy a arriesgar a ustedes diciendo... Como si ya ve. Ya ve, ya ve. Ya puedes ir. Y no. No pasa nada ¿no? Este... Entonces chicas. Pues si la verdad. Mejor hagan envíos. Que les hagan envíos. Pero todavía no se arriesguen. Si nos están diciendo las cosas. En las noticias. Así que no. Todavía no podemos salir chicas. Creo que no es porque no quieran vendernos. O no quieran que vayamos. Más bien es por nuestra seguridad. Nuestra salud. Y la salud de nuestras familias. Ay. Si me gustó. Si me gustó. Entonces. Déjenme ver si tengo... Un rosita más fuerte. Es que este no pigmenta mucho. O sea si. Se ve rosa. Pero ya que lo pones. Como que no. Ah. Y hoy es día del maquillador. Muchos me mandaron... Felicitaciones. Muchas gracias. Me siento muy contenta. Voy a poner este delineador. Y pues si hermosas. Entonces. Pues así están las cosas. Les digo. Yo todavía no... No soy de la idea. De que vayan. Y que ya como si nada. Incluso. La verdad. La mayor... Las mayores personas que se contagiaron. Es porque no acataron las reglas. Y andaban en el centro. En los días... Uy. Que bonito se ve. Miren. En los días más fuertes de pandemia. Entonces. No voy a decir nombres. No. Pero. Yo lo sé. Entonces. Yo no quiero que ustedes se contagien. Y así. Y mucho menos. Yo las alentaría. A que vayan. Todavía. No. Es el momento. Sé que muchas personas. Ya se mueren por ir. Incluso yo. Pero. Yo fui. Chicas. Porque dije. Voy a ver. Cómo. Cómo está la operación. Cómo están trabajando. Entonces. Pues la verdad. No. 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 Y luego. Les voy a ser sincera. No tienen las medidas. Necesarias. Pues para que puedan. Así. Y. Que sepas que no te vas a contagiar. Entonces. No. Miren qué bonito se ve. Se ve bien bonito. Este color me gustó. Me hubiera gustado que tuviéramos un azul. Pero. No. Esta base me gusta cómo cubre. Pero se caraquela bien gacho. Este. Voy a rezar mis pestañas. No voy a poner pestañas postizas. Las voy a rezar. Y les voy a poner. Harta máscara de pestañas. Como que quiero hacer. Como uno hacia arriba. En morado. A ver si me sale. A ver si no lo arruino. Me gustaba más así. Pero bueno. Pues ya la cala era así. Oigan. Este. Para las que me siguen en mi Instagram. Vieron que puse un anuncio. Que estoy vendiendo mi vanity. Este. Chicas. Mi vanity. Es madera. Yo lo mandé a hacer con un carpintero. El espejo. Lo mandé a hacer a una tienda que se llama Ideas Hollywood. Tan solo el espejo me lo dieron en cinco mil pesos. Y el vanity. Ya no me acuerdo cuánto me costó. Más o menos. Tiene como tres años que lo tengo. Usted sabe. Porque las que me siguen. Entonces. Este. Si alguien está interesada. Escríbanme en alguna de mis redes sociales. Y este. Y lo estoy vendiendo. Así tal. Bueno. Solo sin la silla. Pero el espejo. Este. El mueble. Tiene sus detalles de uso. O sea. No que esté. Que esté chueco. Ni nada de eso. No. 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 Todo le sirve bien. Todos los cajones. Los focos. Todo. Yo coticé uno. En una página. Cuánto sale nuevo. Como el mío. Y. Por ejemplo. En el de Ideas Hollywood. Me dijeron que salía en 16. Pero que ahorita lo tenían en 14. Y en otras páginas. Me cotizaron en 15 y 16. Yo chicas. Este. Lo estoy dando en 8. Pero también. En 8. Pero en 2 pagos. Pero. Este. Si alguna de ustedes me dice. No sabes qué. Pues no tengo 8. Te doy. 7.500. O sea. Está bien. Chicas. Para que también. Se. Se. Este. Se mueva. Y pues sí. Ahí me entró. Me entró. Voy a usar mi rímel favorito. Que es este de Doctor Pestañas. Vean. Ay. Enroca. Ahí está. Es este de Doctor Pestañas. Ya saben que esta marca. Es de la marca. Esta máscara. Perdón. Es de la marca NVIDIA. Ellos. Sí. Hacen envíos. Esta máscara de pestañas. Las venden en el centro. Las venden. En casi todas las tiendas del centro. Nizarana. Belleza Factor. Torpelleza. Cosméticos Christian. Es Cosméticos y Novedades Christian. Eh. También en pasaje Colombia. Colombia 19. Venden esta marca. Que tiene estas dos máscaras. Y algunos otros productos. Pero yo conocí primero este. Que es el naranja. Y me gusta muchísimo. Es el que me voy a poner ahorita. Tiene un cepillo de cerdas. Y el rosa. Eh. Lo tiene. La tiene el cepillo de silicón. Pero los dos son muy buenos. Pero vean. Me gusta este muchísimo. Porque me alarga bastante la pestaña. Más que me la alarga. Chicas. Porque yo no las tengo como tan cortitas. Sino que me da un volumen. Que a mí me gusta mucho. Y aparte. Es una máscara bien económica. En el centro. Yo les he hecho varios videos. Incluso les he hecho videos. De las tiendas. Donde lo pueden encontrar. Y exactamente. Donde se localicen cada tienda. Y estaba en 15 pesos. Si no mal recuerdo. Si 15 pesos. Pero. La verdad. Me gusta bastante. Miren. Como luego. Luego levanta el pestañón. Y eso. Que traigo. Pues la. Las sombras. El delineador. Pero aún así. Y. Yo soy bien. Golosa. Me pongo tres capas. Y se ve bastante bien. La verdad. No se te queda grumoso. Otra cosa que me. Miren. La diferencia. Ahí se ve perfectamente bien. Otra cosa que me gusta. Es que cuando lo vas a desmaquillar. Ay. No te cuesta las horas. Desmaquillártelo. Es bien fácil. Con un desmaquillante bifásico. La verdad. Que sí. Se quita bastante fácil. Pero. Es una. Máscara. A prueba de agua. O sea. Que no. A mí no me baja el rizo. No. No te va a bajar el rizo. Todas las personas. Que lo han comprado. Han quedado enamoradas de él. Porque es una máscara. Bien buena. A mí me gusta mucho. Tanto esta. Como la rosa. Todos sus productos. La verdad. Me. Me gustan bastante. Pero. Les digo que. A mí sí me gusta ponerme. Mucha. 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 Y. Si me mancho. Ustedes. Disculpen. Yo me mancho con todas las máscaras de pestañas. Aunque tengan. El cepillo. Angostito. Aún así. Pero no pasa nada. Miren. Se quita bien rápido. Vamos a darle. Otra pasadita. Y recuerden que se hace así. En zig zag. Para que. Las cerdas. Entren bien en tus pestañas. Y. Se queden. Con mucho volumen. Y ya vieron. Miren. Ay. Como no. Me baja el rizo. Para nada. Para nada. Me gusta mucho. Les digo que. A veces. Por las prisas. Usa uno siempre lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y ya dices. Ay. Pero tenía este que me encantaba. Ya no lo había utilizado. Miren. Qué bonito se ve. Me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y si me lo pongo en las pestañas de abajo. Algo que me encanta. Es que no. Que no se cae como. A pedacitos. Ya ven que hay algunas máscaras de pestañas. Que se caen como a pedacitos. Esta no. Y aparte. Este. Les digo que no me cuesta. Quitármela. Entonces. Eso. Es algo que me gustó. Le voy a. Le estoy dando un retoque. Solo. A la sombra. Rosita. Y. Voy a dar aquí un poquito. A la moralita. Y ya vieron. Solo con dos sombras. Dos delineadores. Es un maquillaje bonito. Colorido. Pero no exagerado. Miren. Esos hojasos. Que deja esta máscara de pestañas. Y les digo. Si les sigo dando. Ellas siguen creciendo. Sin hacerse. Todas grumosas. Todas patas de araña. Ay. No sé. Me encanta esta máscara. Te caen hermosísimas. Seguimos con los cursos. De automaquillaje. Tengo dos fechas. Bueno. Ahorita hay dos fechas. Pero si. Se llegaran a. A ocupar más fechas. Claro que voy a dar más cursos. Dejen. Busco un labial. Que tenga tiempo. Que no me haya puesto. Me voy a poner este. De Hard Candy. Que viene en esta latita. La verdad. Nunca me lo he puesto. Está nuevo. Ay. Pero dice. Ah no. Te iba a decir. Creo que es metálico. Pero no. No es metálico. Voy a delinear mis labios. Un poquito con este lápiz de NYX. Bueno. Es un labial de NYX. Pero yo lo uso para delinearlos. Ajá. Y me lo voy a poner. Estos labiales. Aquí en México. Yo no los he visto. Estos me los mandó una amiga de Estados Unidos. Ya hace tiempo. Y me gusta. Me gusta. Y. Para terminar. Casi. Voy a poner un spray fijador de. Amor Us. Que ya me acordé por qué no lo usaba. Porque sale. Todo el chorrazo. Bueno. Pero me gusta. Me sirve para. Es que si salen muy grandes las gotas. Se marcan. En el maquillaje. Ya me acordé por qué no lo usaba tanto ya. Me cayó hasta acá. Hasta la. El chichero más profundo. Y pues así quedó. Ay. Qué bonitas pestañitas. Vean. No me he depilado las cejas. Ahí las pueden ver. Porque la última vez que me las depilé. Me las hice horribles. Pues así quedó. Nuestro maquillaje. Con esta charla. Fue bien fácil. Y vean. Nos vemos arregladitas. Con esos dos tonos. Y con los delineadores. Me gustaron mucho. Ya verán. Pues videos más locochones. Con estos delineadores. Porque si. Me gustaron bastante. Ustedes. Qué piensan. Ay. Estos. Se enredaron. Estas. Miren. No me gusta que se enreden así. Me caen gordas. Que se enreden. Pero. Chicas. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Ustedes. Cómo vivieron esto del sismo. A veces. Es. Es. Bueno. Hablarlo. Platicarlo. Este. Están bien. Cómo van con esto de la pandemia. Todo lo que ustedes me quieran dejar aquí abajo en los comentarios. Yo siempre las leo. Aunque me tarda en contestarles. Siempre las leo. A veces no me da abasto de contestar tanto aquí en YouTube como en Instagram. Pero de que las leo. Las leo. Y por lo menos un corazoncito les voy a estar dejando. Hermosas. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por este video. Y les presumo el pestañón. Lo que me dejó la máscara de pestañas. Vean. Vean ese pestañón. Pero bueno. Ahora sí. Me despido. Bye.